Y se va formando pues con Diego Dacia y la banda del 5 El novio le engañó y está cansada, perdónale y se calede Tengo mi novia y ella me llama y que puedo hacer Si ella me busca que le puedo hacer, no me disgusta me gana el placer Quiero negarme y no puedo porque, que aquí ya tiene algo No sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Yo no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Y no es oficial pero lo hacemos, si estamos en la disco nos perdemos Pero es un delito lo que estamos haciendo tanto peligroso Pa' lo malo bueno viendo que lo malo es mucho más sabroso Y es que ella tiene algo, no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Y no sé por qué, no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué Y no es oficial pero lo hacemos, si estamos en la disco nos perdemos Pero es un delito lo que estamos haciendo tanto peligroso Pa' lo malo bueno siendo que lo malo es mucho más sabroso Y es que ella tiene algo, no sé qué, yo de 0 a 5 le pongo un 10, pa' matar la tusa marca el 310 Y yo le contesto y no sé por qué, no sé por qué, 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 qué Ay, mi amor Y en mi sabana, José Hugo Rescán Y en Santa Marta, Hernán Muñoz Cruz En Buenos Aires, nuestro cirujano Luis Quintero y nuestro empresario Samuel Chaparro Chaparro Ugaldi, el Dombi, Jorge Mario Acuña y el primo Ike Va a pasar peor que lo que pasó en Maicao ¡Aurotín Río!